Agradecerle al Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas que me haya convocado y agradecerles a ustedes, tanto a los que están... ¿Está bien? Perdón. ¿Seguimos? ¿Está bien? Con que yo esté así a esta altura del micrófono, ¿está bien? Bueno, entonces estaba agradeciendo al Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas que me haya convocado y, bueno, a quienes están presentes en la realidad y presentes en la virtualidad, porque gracias al milagro de la tecnología podemos estar haciendo una especie de banquete postmoderno. Ustedes saben que el banquete de... Bueno, por supuesto, como ustedes saben, el banquete de Platón se hizo en un recinto mucho más chiquito que este, ¿no es cierto? Y ahí se habló de filosofía y, bueno, ojalá pasara la historia esta charla como pasó aquella. Pero, bueno, no se podía hacer más que en esos límites tan estrechos. En cambio, nosotros ahora estamos haciendo un banquete postmoderno. Es decir, todo el país está participando de este banquete de la filosofía que espero podamos darnos. Quiero agradecerles porque, bueno, sería imposible esto si no fuera por el tiempo que ustedes nos están brindando, tanto los que están acá personalmente como los que están en las distintas provincias. A estos momentos lo suelo llamar la fiesta del filósofo porque nuestro trabajo es muy solitario, tenemos que leer mucho, pensar, escribir. Entonces, cuando se nos da la oportunidad, como es el caso, de poder compartir con alguien que tiene las mismas inquietudes intelectuales y existenciales que nosotros respecto de un tema, yo creo que es para estar feliz, para tratar de divertirse, para pasarlo muy bien, porque estamos trabajando en algo que es del orden de la libertad. Nadie nos obligó a venir a esta conferencia. Así que esto es del orden de la fiesta, de la libertad y de la alegría, como es para mí la construcción del conocimiento, que a veces suele ser más estimulante que el vino y que es bastante más sano para el estómago. Bueno, entonces, voy a hacer una pequeña alusión a Immanuel Kant para comenzar, porque Kant, viviendo en el siglo XVIII, decía que el más certero de los problemas filosóficos debe ser pensar el presente, saber quiénes somos, quiénes somos en este mismo momento de la historia. Y Foucault, Michel Foucault, toma el guante de esta propuesta que Kant hace en qué es la ilustración, y está de acuerdo que la tarea de la filosofía es siempre pensar el presente. Pero Foucault dice que más que saber quiénes somos, lo que tendríamos que saber es quiénes queremos llegar a ser, imaginarnos qué quisiéramos llegar a ser. ¿Por qué? Porque mientras que Kant pensaba que el sujeto era una constitución hecha de una vez y para siempre, Foucault piensa que los sujetos somos construcciones históricas, que nos vamos construyendo a partir de la historia. Entonces, para el que piensa que somos de una vez y para siempre, es importante saber quién somos. Pero para quienes pensamos que nos construimos a partir de las prácticas y de los discursos, más importante que saber qué somos es saber qué quisiéramos llegar a ser. Porque sabemos que tenemos la posibilidad de construirnos, de autoconstruirnos, y de ayudar a construir a estos seres que se nos ponen nuestro cuidado, en el caso de la academia o de la escuela, como es el caso nuestro, ¿no es cierto? Entonces, para poder entrar en tema ya teórico, hecha esta primera aclaración, voy a dar el marco teórico en el cual desarrollaré el tema. Porque, bueno, siempre los resultados de todo lo que hacemos depende de los presupuestos de los que partimos, ¿no es cierto? Así que yo voy a dar los presupuestos teóricos o marcos teóricos del que parto para que después podamos ir insertando... Sería como darles una estantería en donde después vamos a ir pudiendo meter los diferentes conceptos que se van a ir desarrollando. Así que ese marco teórico, si tuviera un pizarrón, incluso lo podemos imaginar, ¿no es? Con la cancha que nosotros tenemos, con los pizarrones y todos los medios de ese estilo, nos podemos imaginar que escribiría prácticas sociales. Y después de escribir... Hago el esquema y después lo explico, por supuesto. Después de escribir prácticas sociales, hacemos una llave y ponemos dominios de saber. Y luego de esos dominios de saber sacamos cuatro flechas. En la primera flecha ponemos objetos. En la segunda ponemos conceptos. En la tercera ponemos técnicas. Y en la cuarta valores. Y ahora hacemos otra flecha tomando estos cuatro conceptos que di y ponemos nuevos sujetos. Entonces, ahora que di el esquema, lo explico. Las prácticas sociales generan... Las prácticas sociales, por ejemplo, la que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver relación entre seres humanos. Las prácticas sociales generan dominios de saber. Nuevos dominios de saber. Estos dominios de saber, una vez que se constituyen, que se implantan en una sociedad, generan a su vez, o constituyen, nuevos objetos de conocimiento. Nuevos conceptos que circulan por el conocimiento. Nuevas técnicas. Y recordemos que técnica es modificación de la realidad. O sea, tanto el pizarrón, ya que lo cité hace un rato, como esta técnica súper sofisticada por la cual se está dando la conferencia, está modificando la realidad. De hecho, hace un ratito no andaba la técnica y no se escuchaba mi voz. Es decir, que se modificó la realidad a partir de la técnica. Así que estoy diciendo que el conocimiento, bueno, es muy obvio lo que estoy diciendo, es cierto que el conocimiento también genera nuevas técnicas. Y cuando ya generó nuevos sujetos, nuevos conceptos, perdón, cuando ya generó nuevos objetos, nuevos conceptos y nuevas técnicas, es casi, cae de suyo, cae de maduro, que va a generar nuevos valores. Es decir, nuevos valores éticos. Lo vamos a referir específicamente a la ética, que es el tema que nos convoca. Así que luego voy a hablar de ello. Por el momento vamos a dar por sabido de que todos pensamos lo mismo cuando decimos ética. Luego vamos a ahondar un poquito en ello. Cuando esto ocurre, los sujetos que éramos antes de esta irrupción, de este nuevo conocimiento, hemos cambiado. Es decir que, por ejemplo, los sujetos de la edad media eran sujetos prácticamente iguales toda su vida, porque eran muy pocas las prácticas sociales diferentes con las que se constituían como tales. En cambio, un sujeto como yo, por ejemplo, que tengo una larga vida por detrás, ya debo andar por la tercera o la cuarta subjetivación. Porque cuando yo nací, no existía, bueno, no hablemos de la computadora, no existía televisión, gracias a que había radio. Así que cuando aparece la televisión, que más o menos yo era casi adolescente, me fui constituyendo en otro sujeto, un sujeto que ya sabe interactuar con esta cosa novedosa, impensable, hace 200, 300 años atrás. Pero resulta que después vino la computación. Y ahora viene todo lo que llamamos la era de los cyborgs, es decir, la tecnología no está solamente afuera, como esta tecnología que está afuera. Yo, antes de venir, estoy con problemas odontológicos en ese momento, y tomé medicamentos, es decir, que tengo dentro de mí circulando tecnología, ni hablar, si nos hacen implantes, si tenemos un chip en el cuerpo, o toda la tecnología que todos nosotros, porque hasta el que se tomó un yogur esta mañana, ya ese yogur está inyectado con tecnología. Es decir, que estamos en una subjetivación de cyborgs. Cyborgs es sujetos que somos orgánicos, pero que tenemos la tecnología incorporada, es decir, mezcla de organismo y tecnología. Así que, ¿cómo, en el caso nuestro, pensemos, una larga vida ya tuvo 4 o 5 subjetividades? ¿Qué pasa con las subjetividades de los sujetos a los que nosotros le estamos impartiendo enseñanza? Que continuamente están en un mundo de cambios constantes, y que esto se ha convertido en que el conocimiento ya no sea como era en la modernidad, por ejemplo, un valor de uso, sino un valor de cambio. Antes nos educábamos para perfeccionarnos de una vez y para siempre. Ahora tenemos que educarnos para poder variar con mucha agilidad estos conocimientos por otro. Cuando terminamos de manejar un sistema informático, ¡pum!, ya apareció otro. Es decir que, fíjense lo importante que es esta noción de los sujetos que van cambiando en un mundo que nos da una tecnología tan invasiva, tan maravillosa también, pero tan invasiva, que incluso se nos ha introyectado hasta en el cuerpo. Entonces, voy a dar un pequeño ejemplo de una ciencia social para que se entienda lo que dije conceptualmente. Pensemos en cuando se constituyó el psicoanálisis. El psicoanálisis, como todos sabemos, surge en Europa, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. En ese momento, las prácticas sociales coadyuvaron para que un genio, como era Freud, pudiera constituir un nuevo dominio de saber. Ven que estoy siguiendo el mismo esquema que les di antes, ¿no? Primero prácticas sociales, ahora dominio de saber. Y, bueno, si acá hay psicoanalistas podrán indignarse un poco por esto que yo diga y decir, ¿pero cómo? Esther, ¿estás negando el genio de Freud? No, no estoy negando el genio de Freud. Estoy diciendo que aún un genio como Freud, si no tiene prácticas sociales que le sean beneficiosas, no puede imponer un nuevo dominio de saber. Por ejemplo, Aristarco en el siglo III decía que el centro del universo no era la Tierra, como se creía entonces, sino el Sol. ¿Y qué tal? ¿Tuvo éxito eso que decía Aristarco? No, porque no hubo prácticas sociales que pudieran contener ese nuevo saber. Y eso pasó. Y lo de Aristarco, en el momento, pasó como una locura. Sin embargo, en el siglo XVI, bueno, lo dice Copérnico, y en el siglo XVII, recién, va a pasar a ser una verdad. Es decir, acá se ve bien cómo a partir de ciertas prácticas se pueden constituir ciertos saberes. Entonces, Freud puede constituir este nuevo dominio de saber porque le son, en ese momento, propicias las prácticas sociales de su época. Cuando se constituye el psicoanálisis, que es este nuevo dominio de saber, ¿qué tal? ¿Se constituyen o no se constituyen nuevos objetos de conocimiento? Y sí, hay uno que es paradigmático, que es el inconsciente. El inconsciente no existía antes de Freud. Bueno, te estás pasando de rosca, me pueden decir. Yo no sé si existía o no existía, pero estoy segura que no existía como objeto de ciencia, porque como objeto de ciencia lo inventó Freud. Ahí tenemos ya nuevos objetos. ¿Y qué tal? ¿Hay o no nuevos conceptos a partir de este nuevo dominio de saber? Y por supuesto, yo, super yo, ello, transferencia, e incluso más, lo interesante de esta reflexión que estamos haciendo que estos productos de los nuevos dominios de saber no quedan encerrados en los gabinetes científicos, sino que atraviesan las paredes y circulan por la sociedad, nos modifican. Uno prende el televisor y hasta un cómico puede hablar de complejo de dipo. Por supuesto que no va a hablar con la propiedad, que va a hablar un psicoanalista, pero todos entendemos lo que está diciendo. Es decir, que la ciencia, y también las ciencias duras atraviesan los gabinetes. Lo que pasa es que al tener un perfil más blando, las ciencias sociales son más fáciles de detectar en este tipo de incidencia con que pasan más allá de los dominios de saber estrechos o cerrados. Y luego, nuevas técnicas. ¿Qué tal? ¿Aparecieron o no aparecieron nuevas técnicas a partir del invento del psicoanálisis? Bueno, sin ir más nejos, el psicoanálisis propiamente dicho, como terapia, ¿no es cierto? Y justamente, ¿se acuerdan que yo había dicho? La técnica es aquello que modifica. Y cuando vamos a una terapia, ¿queremos o no queremos que nos modifiquen algo? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Así que, esa técnica que no existía, ahora está en nuestra episteme. Cuando digo episteme, condiciones de posibilidad del conocimiento en una época dada. O sea que nuestra episteme cuenta con esta técnica, no solamente del psicoanálisis de Divan, sino de todas las técnicas que surgieron a partir del invento de Freud, aunque no se decía freudiano. Bien, entonces, cuando ocurrieron todos estos cambios a nivel del conocimiento y de las técnicas, he dicho, cuando di el concepto general, que aparecen nuevos valores. Es decir, que nuestra noción de lo bueno y de lo malo también cambia. Con todos estos cambios, ya estoy en condiciones de reafirmar lo que antes dije solamente teóricamente. Como sujetos hemos cambiado. Y no tenemos que irnos ya al siglo III como me fui antes. Con que pensemos en mi bisabuela, por ejemplo, que viviera de nuevo y que viera cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos los seres humanos después del invento del psicoanálisis, bueno, yo creo que se vuelve a morir. Es decir, ¿por qué? Ya mi bisabuela es otro sujeto respecto de mí. O sea, absolutamente. Entonces, esto es el marco teórico que quería darles para entrar ahora ya en tema, pero tengo una deuda todavía que dije que quería aclarar un poquito el tema de la ética. Normalmente, en la vida cotidiana utilizamos como sinónimos ética y moral. Y está bien. O sea, yo también, sin darme cuenta, lo voy a inmediatamente utilizar como sinónimos. Pero técnicamente, es decir, desde el punto de vista de la disciplina, tanto de filosofía como en derecho, no es exactamente lo mismo. Moral viene de una palabra latina, mor, mores, bueno, mor, que quiere decir costumbres. Pero, evidentemente, no nos estamos refiriendo a cualquier costumbre. Los argentinos, por ejemplo, tenemos la costumbre de tomar mate y no podemos decir que tomar mate es moral ni moral. Entonces, moral tiene que ver con la costumbres que están relacionadas con lo que una sociedad considera bueno o malo. Es decir, que está relacionado con el bien y el mal. La moral es la que nos imparten y acá ya entramos bien en el tema de constituirnos a partir de los valores morales que nos bajan, que es el tema de la conferencia. Bueno, ya de nuestros padres, hoy día sabemos que desde que estamos en el vientre materno prácticamente ya nos están atravesando con valores, ¿no es cierto? Ni hablar cuando nacemos o cuando el bebé ya está vestidito, ya está en sociedad, que al muy poco tiempo se le empieza a enseñar que esto es feo, que esto es lindo, que esto es tuto, que esto es malo, bueno, todas esas son ceras que las madres le solemos decir a los chicos y a veces no son ceras también, que les van bajando los valores que lo van a hacer una persona moral. Después vendrá la sociedad, después vendrá la escuela, después vendrán todas sus relaciones para seguir constituyéndose en esa moral. Y ética proviene de una palabra griega, etos, con TH, que quiere decir norma, normativa, o sea que en última instancia también son sinónimos porque las costumbres dependen de normas. Pero desde el punto de vista técnico, como tecnicismo, mejor dicho, de las teorías, quiere decir reflexión sobre la moral. Entonces, la moral sería lo concreto, como en los ejemplos que di antes, lo que le enseñamos a los chicos, lo que dice el sacerdote a las personas que son creyentes, lo que va bajando los valores de una sociedad. En cambio, la ética es la reflexión sobre la moral y sobre los valores. Ahora bien, esta definición que parece tan clara, hecha así, con fines clasificatorios nada más, en la vida real está realmente mezclada. Por ejemplo, estoy en un supermercado y me tiento de tomar una mercadería que pienso que no va a ser posible de que se dé cuenta nadie de que la tome sin pagar. Y tan pronto como lo voy a hacer, reflexiono. Pero, ¿y si después esto se lo cobran a la chica de la caja que debe ganar menos que yo? ¿Y si todo el mundo hiciera lo mismo, qué pasaría con la sociedad? En el momento que me pasa a veces sin darme cuenta esto por la cabeza, ya estoy haciendo ética, porque estoy reflexionando sobre la moral. Entonces, nos damos cuenta de que, si bien es cierto con fines analíticos podemos diferenciarlo, en realidad la moral y la ética están continuamente entrelazadas. A punto tal que Heidegger, el filósofo alemán Heidegger, decía, el etos es la casa del ser. No podemos ser si no es siempre pensando está bien, está mal, sin ir más lejos ustedes en este momento deben estar evaluando. Esta mujer sabe lo que habla o no sabe lo que está hablando, preparó la clase, no la preparó, me cae bien, me cae mal, es decir, continuamente estamos haciendo ética, continuamente estamos valorando. Por eso es tan importante ver cómo nos constituimos como sujetos éticos. Pero ocurre que, como no solamente nos constituimos desde nosotros mismos, sino también desde los demás, por los ejemplos que di quedó claro, vamos a sistematizar ahora esto que tiré un poco así a la palestra desde los estudios de Michel Foucault. Foucault, por un lado, estudió la constitución de los sujetos disciplinarios, cómo la sociedad nos constituye en sujetos disciplinarios. Y por otro lado, estudió cómo la sociedad nos constituye en sujetos éticos. Entonces, para... Ustedes recuerdan que yo comencé estas palabras diciendo que hacer filosofía es siempre pensar el presente. pero resulta que ahora me voy a ir al siglo XVIII. Entonces, parecería una contradicción. Aunque creo que no la es, porque si bien es cierto el pasado no nos sirve para copiarnos de él, sino sirve para reflexionar a partir de lo que pasó en otra época y reciclar esas experiencias para ver si podemos sacar provecho de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió en el siglo XVIII en Europa tan importante para este problema de constituir sujetos disciplinados? Bueno, a partir del siglo XVIII con la sociedad industrial va a comenzar la sociedad burguesa. Ya la historia la conocemos todos, ¿no es cierto? La gente empieza a venirse del campo a lo que van a ser las ciudades, se forman los burgos y comienza la sociedad burguesa que al tener los medios de producción empieza a tener poder. Pero, ¿qué pasa? Esa sociedad, esos nuevos poderes que hay en la sociedad ya no son los de la aristocracia sino que son los de los burgueses. Los aristócratas tenían como balazón su sangre noble. Entonces, para un aristócrata, para poder hacerse valer frente a quienes quería dominar, ponía toda su genealogía que descendía de reyes, que descendía de condes, que descendía de guerreros, etcétera, etcétera. En cambio, los burgueses no podían mirar para atrás porque eran descendientes de artesanos o de siervos, de gente con muy poco prestigio social. Entonces, buscaron la vuelta de hacer su prestigio hacia futuro en vez de hacia pasado como hacían los aristócratas. Entonces, como ellos no podían hacer bandera de que tenían una sangre noble, empezaron a vanagloriarse de tener una sangre sana. y el burgués, este burgués de los comienzos de esta clase social, pone todo su orgullo y todo su ímpetu en que su familia sea saludable, en no dejar que sus hijos se casen con personas que no haya garantías de salud. De esa época proviene, que se va a imponer en el siglo XIX, lo que hoy nos parece lo más común del mundo, que son los análisis pronunciales, es decir, los análisis médicos pronunciales se empiezan a conseguir en esa época. ¿Para qué? Para no casarse con alguien que está enfermo, no tanto por el casamiento, sino por la descendencia. Es decir, que los burgueses comienzan a perseguir la sangre sana en el origen mismo de la vida. ¿Y cuál es el origen de la vida? El sexo. Es decir, que ahí se van a constituir los dispositivos de sexualidad, porque había que tener una sexualidad sana para tener una descendencia sana y demostrar a la sociedad de que realmente yo soy un elegido, porque además pensemos que era una sociedad que estaba en ese momento pasando de un poder católico a un poder protestante. Entre los protestantes era muy importante demostrar que se era próspero y que se era sano, porque eso era una muestra de que yo era un elegido para el otro mundo. Mientras que los católicos tenían que hacer obras para poder ir al otro mundo, los burgueses tenían que esperar esa señal de Dios. Si un burgués tiene muchos hijos sanos, tiene una familia numerosa, puede vanagloriarse de que su sexualidad es casta, entonces se está demostrando que es un elegido de Dios. Así que fíjense cómo, por una cuestión de poder, se pasa a una cuestión de deseo, ¿no es cierto? Porque justamente con todo este dispositivo de sexualidad se va a constituir lo que llamamos hoy sexualidad. Es decir, porque de aquello que no había que hablar en la época, por ejemplo, vitoriana, estaba prohibido hablar de sexualidad. Bueno, era de lo que más se hablaba. Para dar un ejemplo casi ridículo, ustedes vieron que los pianos de cola tienen las patas así torneadas. Entonces, estaban tan perseguidos porque había que estar en contra de cualquier cosa que estimulara un deseo no santo, que se les ocurrió ponerle polleritas a las patas de los pianos para que los señores no se hicieran el bocho cuando estaban en una fiesta y veían pianos. Que bueno, había que ser muy perverso para hacerse el bocho, ¿no es cierto? En esas condiciones de verte una pata de piano, pero si uno lo veía con una pollerita ya era diferente. O por ejemplo, los manuales de confesión, eso lo puedo decir porque cuando yo era chica y leía manuales de confesión me decían cosas como por ejemplo, hizo cosas malas y ya en esa edad que uno está con todas las hormonas despiertas se daba cuenta de lo que era. Pero no solamente terminaba ahí la cosa, seguía ¿con quién? ¿Con hombre? ¿Con mujeres? ¿Con animales? Es decir, que incluso le daba el abanico de posibilidades de con quién podía hacer las cosas malas. Ahí estaban constituyendo subjetividad. Mientras que se prohibía la masturbación. En el siglo XVIII se inventaron máquinas para que los chicos no se masturben. ¿Y qué tiene que ver, Esther, todo esto que estás contando del dispositivo de sexualidad con lo que nos prometiste que ibas a hablar de la formación del sujeto disciplinario? Tiene absolutamente que ver. Porque justamente apuntando al deseo de una persona en cosas que no puede hacerme caso, voy a lograr que esa persona sea mucho más sometida y sea, esté domesticada. Porque si uno le prohíbe a un adolescente que se masturbe, es una prohibición casi imposible, porque cualquier adolescente más o menos normal tiene que hacerlo, le está prohibiendo algo que no puede cumplir. y cuando no podemos cumplir, cuando transgredimos, ¿qué sentimos? Culpa. Y no hay nadie más manejable que una persona con culpa. Entonces, los burgueses que primero inventaron este dispositivo de sexualidad para sí mismos, para demostrarle a los demás qué castos y qué sanos que eran, luego se dieron cuenta que lo podían aplicar para conseguir mano de obra obediente para las líneas de montaje que se estaban creando. Entonces, a partir de este dispositivo de sexualidad se va a conseguir un obrero tipo Chaplin en tiempos modernos, que puede todo el día estar apretando un botón, ¿por qué? Porque ya está desde chiquito domesticado, es decir, disciplinado. La disciplina comenzó primero en los cuerpos y a esto Foucault lo llama anatomopoder, es decir, se controlaba cuerpo por cuerpo. Por ejemplo, esta disposición que tenemos ahora en la sala y en todas las salas que nos están viendo es una disposición totalmente moderna. Todos ustedes me están viendo a mí, pero yo también los estoy viendo a todos ustedes, es decir, estamos en un panóptico, panóptico, todo lo ven. En la modernidad todos nos vemos a todos, nos controlamos mutuamente y estamos en un panóptico de súper lujo, porque no solamente estamos acá en presente, sino estamos panoptizados con todo el país, ¿no es cierto? Es decir, que hasta tal punto llegó esta ansia de domesticarnos y de hacernos sujetos desde afuera. Entonces dije, cuando es sobre el cuerpo se llama anatomopoder, pero luego no alcanzó con el cuerpo y empezó un poder sobre la vida y a esto se le llama biopoder o biopolítica. Por ejemplo, las vacunaciones mandadas por el Estado son actos biopolíticos. La prohibición de fumar, por ejemplo, es un acto biopolítico. Esto hubiera sido impensable en el renacimiento de que se metieran directamente con la salud de la población. Es un dispositivo moderno. Entonces, y esto se constituyó, doloroso para nosotros que somos docentes, casi todos los que estamos en esta conferencia, se constituyó a partir del examen. Hay que tomar examen para determinar quién es normal y quién no lo es. El que no es normal es excluido. El que es normal pasa de grado en el caso nuestro puede andar por la calle. No es normal, lo meten en el Borda. Es decir, que la idea de norma, la idea de tomar examen es para establecer la normalidad o la anormalidad y excluir a la normal. Bueno, así se construyen los sujetos disciplinarios. ¿Y cómo se construyen los sujetos éticos? Bien, esto Foucault lo estudió... Bueno, les doy una referencia. Perdón. El tema de lo disciplinario Foucault lo estudia sobre todo en vigilar y castigar. El tema de cómo nos constituimos en sujetos éticos en el uso de los placeres y en la inquietud de sí, que son los dos últimos libros que escribió antes de morir. O que publicó porque escribió otro pero no se llegó a publicar. Bien, pero acá tenemos que irnos más atrás en el tiempo porque quienes querían hacerse sujetos a sí mismos y no que la sociedad los hiciera eran grupos escogidos de la antigüedad griega y romana, es decir, de nuestros antecesores culturales. Entonces, estos griegos y estos romanos se habían grupos escogidos, vuelvo a decir, no es que todos los griegos y romanos se lo hacían, sino aquellos que tenían cultura y que tenían miles de esclavos que trabajaban para ellos y que podían por eso darse el lujo de poder pensar este tipo de cosas y hacer filosofía a partir de ellos. Entonces, se preguntaba, si uno puede hacer una obra de arte hasta de una piedra, si hasta de una piedra se puede hacer una obra de arte, ¿cómo no se podría hacer una obra de arte de la propia vida? Pero para hacer una obra de arte no la hago con los mandatos que me dan los otros, la hago a partir de mí mismo. Entonces, empezaron a instrumentar lo que Foucault llama tecnologías del yo o ellos mismos llamaban cuidado de sí. ¿Por qué? Primero hay que cuidar de sí, hay que cuidar de sí mismo para ser un ciudadano lo más ético posible. Pero después hay que cuidar de sí mismo porque solamente sabiéndome gobernar a mí voy a poder gobernar a los demás. No quiere decir que estos valores que ellos se daban estaban en contra de los que daban la sociedad. tengo que vivir en armonía con la sociedad pero más tengo que vivir en armonía con lo que dentro de mí siento. Es decir, que es una ética estética. Voy a llevar adelante una ética se proponían ellos que a la vez sea armónica, sea estética, me haga sentirme mejor conmigo mismo y con los otros. Es decir, que este control ya no es un control externo sino que es un control que el sujeto se pone a sí mismo y acá se constituye el sujeto ético. Entonces, por un lado tenemos cómo se construye el sujeto disciplinario y por otro lado cómo se construye el sujeto ético. El sujeto disciplinario se forma desde afuera, desde las instituciones, la familia, la escuela, la iglesia, la sociedad en general. El sujeto ético se autoconstituye desde sí mismo, desde el cuidado de sí, tratando de no trasredir, por supuesto, los códigos morales pero imponiéndose a sí mismo una conducta en función de cómo llevaría una vida más armónica. Ahora bien, ¿se puede construir éticamente sin estar antes socializado? Evidentemente no, porque antes di ejemplos de los adolescentes y de los niños, pero cuando hablé de la constitución de los sujetos éticos di ejemplos de los adultos, ¿no es cierto?, que sabían leer y escribir y que tenían gente que trabajaba para ellos y podían plantearse la constitución como sujeto ético. Entonces, el código me pregunto, les pregunto, para eso podemos reflexionar y vamos a tener tiempo para preguntas, el código, ¿no precede al hacerse a sí mismo? ¿No es necesario que haya fuertes códigos sociales para que después yo pueda ser libre como sujeto ético? No lo estoy afirmando, estoy haciendo preguntas. Y yendo, bajando más, porque hasta ahora hablé de la sociedad, bajando ahora a lo que nos convoca a nosotros, ¿no es cierto?, que es el tema escolar o académico. ¿Puede la escuela socializar para la ética y la no violencia a sujetos que provienen de familias o de condiciones sociales violentas? Maltrato familiar, desempleo, exclusión, distribución injusta de la riqueza, hasta abundancia, porque los medios de comunicación nos dan cuenta de tremendos abusos, no solamente entre la gente pobre, sino también en los countries, como hemos visto últimamente, o los chicos estos ricos que mataron a ese chico en Brasil hace dos años atrás, para dar ejemplos paradigmáticos. Es decir, que la distribución de la riqueza, no es que me voy a apenar ahora de lo que tienen mucho, por favor, pero quiero decir que la distribución de la riqueza no solamente tiene problemas éticos con los que llevan la peor parte, con los carenciados, también tiene problemas éticos en la abundancia. Es decir, bueno, hace poco tuvimos en la Argentina un tema que tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto?, y quienes tienen utilizaron prácticas de quienes no tienen. Los piquetes, por ejemplo, los cacerolazos, fueron utilizados por los que tienen, que primero habían sido prácticas utilizadas por los que no tienen, o sea, que es el inverso del ejemplo que díais anteriormente. Había empezado desde los ricos a los pobres la disciplina, y en cambio, estos métodos militantes comenzaron de los pobres a los ricos. Es decir, que ven cómo es en las dos, en todas las clases sociales, mejor dicho, que se dan las problemáticas. Entonces, ante la magnitud del desafío, ¿qué se puede hacer desde los lugares más ralos del poder como los que estamos nosotros? Y digo más ralos porque al poder lo imagino como una red. normalmente se le imagina como una pirámide. Entonces, si uno lo imagina como una pirámide, en la punta de la pirámide estaría el poder más denso, más fuerte. La ventaja que me da imaginarlo como una red es la ventaja de que desde la teoría puedo hacer militancia, militancia microfísica o micropolítica. No me estoy refiriendo a militancia partidaria, sino a la militancia que podemos hacer nosotros, por ejemplo, en tantos docentes desde las aulas, desde los ateneos que podemos hacer en los lugares donde trabajamos. Esto, por ejemplo, para mí es una medida militante la que estamos haciendo en este momento de militancia microfísica, ¿no es cierto? O micropolítica. Porque estamos tratando de reflexionar para cambiar algo que sabemos que está mal en nuestros colegios, porque está mal en nuestra sociedad, porque está mal entre nosotros, porque está mal que es la violencia. Y como contrario de violencia se me ocurre la solidaridad. Entonces, decía, ante la magnitud del desafío, ¿se pueden hacer desde los lugares más raros del poder algo? Porque está el desafío que a veces parecería que vamos a bajar los brazos. Entonces, si lo imaginamos al poder como una red, tal como lo dije antes, si uno agarra bien fuerte de una parte de la red y la sacude, ¿qué tal? ¿mueve o no mueve toda la red? Pensemos lo que pasó en Catamarca en la década del 90, cuando hubo un crimen que estuvo a punto de quedar impune, como tantas veces desgraciadamente pasa, y quienes se toman en los lugares más raros del poder, que eran adolescentes, mujeres, provincianas en un país tan unitario como este, comenzaron a sacudir y lograron o no lograron estremecer la red del poder. Sí que lograron, ¿no es cierto? Cayeron funcionarios, cayó el gobernador y no sabemos quién hubiera caído si no se tomaban medidas. Es decir que a esto le llamo micropolítica o microfísica, que es lo que nosotros podemos hacer, no es una salida individual, siempre es desde las instituciones, la podemos hacer desde las escuelas, desde los clubes, desde los ateneos, desde los lugares en donde hay personas que quieren que las cosas cambien porque consideran que no es justo como están las cosas. Es decir que tenemos que buscar líneas de fuga entre los implicados no solamente desde las autoridades adultas, sino en colaboración con quienes están madurando. No solamente bajar códigos, ya sabemos a qué me refiero cuando digo códigos, sino interactuar con todos los miembros de la institución. Buscar nuevas verdades porque comencé la conferencia diciendo que se constituyen nuevos saberes desde diferentes prácticas. Las prácticas son del orden del poder, los saberes son del orden de la verdad. Pero como no creo que la verdad sea una ni inmutable ni eterna ni esté en un lugar inalcanzable, sino que creo que las construimos entre todos, entonces voy a terminar estas palabras con una metáfora platónica que me parece que nos viene bien para lo que nosotros estamos intentando hacer en estos momentos. Platón decía que los seres humanos antes de estar en este cuerpo que estamos ahora éramos almas puras, almas que con los ojos del alma veíamos la verdad y es tan maravilloso poder ver la verdad que teníamos alas y podíamos volar y por supuesto éramos muy felices. Pero un día nos obligaron a meternos en este cuerpo. Entonces, antes de meter, cuando nos metimos en este cuerpo nos obligaron también a pasar por el río Leteo y beber sus aguas y la propiedad que tienen las aguas del río Leteo es el olvido. Cuando uno toma las aguas del río Leteo se olvida. A veces antes del examen nos tomamos unas copitas de unos traguitos del río Leteo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos olvidamos de la verdad, ¿qué pasó con nuestras alas? Se nos cayeron y por eso estamos tristes y por eso las añoramos. ¿A quién no le gustaría volar? ¿O qué maravilloso que sería volar? Porque alguna vez supimos lo que era volar. Pero dice Platón que no tenemos que desesperarnos ni ponernos tristes porque si somos capaces de amarnos tanto como para estar mucho tiempo juntos buscando la verdad, en esas condiciones, cuando juntos tratamos de construir las verdades que creemos justas, entonces es como que se nos empieza a picar acá, nos empieza a picar algo en los hombros. ¿Por qué? Porque los plumoncitos están haciendo fuerza y si seguimos juntos buscando la verdad, podría ser que nos crecieran otra vez las alas y que pudiéramos volver a volar. Muchas gracias.